Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, el día de ayer iniciamos el tiempo cuaresmal con la imposición de la ceniza sobre el rostro y la frente, uniéndonos justamente a la Iglesia en el mundo entero, que es un tiempo de preparación hacia la Semana Santa, hacia la Pascua. Las cenizas significan justamente esa penitencia, ese conviértanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio, que era lo que decía la oración, o la otra fórmula también que muchas veces se dice del polvo viene y al polvo volverás. Bueno, ese signo justamente penitencial es el que nos ayuda a nosotros a iniciar este camino de conversión, conversión del corazón, conversión de la vida, como yo lo decía ayer a la noche aquí en la parroquia. Y bueno, y se destacan las prácticas cuaresmales, el ayuno, la abstinencia, la caridad, la limosna, las obras de misericordia. También aclarar que, bueno, a veces la abstinencia la podemos suplir no sólo de la carne, del comer carne, sino por otras cosas que por ahí nos pueden costar un poquito más. La devoción al rezo del Santo Viacrucis, que bueno, principalmente es el día viernes, que después voy a recordar dónde vamos a comenzar este viernes Viacrucis. Y bueno, un tiempo justamente donde también miramos a la Virgen en sus dolores, a la Virgen también llena de esa esperanza, como madre de todos nosotros. ¿Cuáles son las actividades entonces previstas a partir de hoy para adelante lo que viene el fin de semana? Sí, bueno, lo que queda de hoy, del día jueves, estamos celebrando la misa a la mañana, a las siete y media, mañana viernes también a las siete y media de la mañana, y a la tarde tenemos de 19 a 20 y 30 horas confesiones, donde voy a estar disponible aquí en la Secretaría Parroquial. También recordar que es de 19 a 20 y 30 horas en la Capilla San José Obrero, la oración de Santísima guiada con cantos y reflexiones. También a las 20 horas el rezo del Santo Rosario en el oratorio de la Virgen de Guadalupe, en el barrio de Guadalupe, donde el Grupo Mariano está rezando el Rosario todas las semanas, haciendo distintas ermitas. Pasaron al día jueves porque justamente vamos a comenzar con el Viacrucis. Y mañana, bueno, por la mañana, de 10 a 12, la atención aquí sacerdotal, y por la tarde, la oración del Santísimo, como es ya costumbre, de 13 a 19 y 30 horas aquí en la parroquia, y el Viacrucis, que vamos a comenzar en la esquina de Alén y Bec Erzo. Allí nos vamos a congregar para rezar la primera estación y, bueno, recorreremos ese barrio rezando el Viacrucis. Es la casa de la familia de Silvina Berra. Así que invitamos a todos a participar justamente del Viacrucis y, como otro aviso, bueno, Caritas, que está haciendo la campaña de útiles escolares, guardapolvos usados o nuevos, en buen estado, bueno, acercarlos aquí en la parroquia o a algún miembro de Caritas. ¿Recordamos los horarios de las misas de fin de semana, le parece? Sí, porque, bueno, justamente ahí tenemos un pequeño cambio. El día sábado no va a haber misa aquí en la parroquia. Entonces, la misa el próximo fin de semana, el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte y el día domingo aquí en San Carlos Centro, 8 y media de la mañana acá en la parroquia, 10 de la mañana en la capilla San José Obrero y 20 horas aquí en la parroquia los horarios de misa de este fin de semana. Bueno, ¿le parece si cerramos con una reflexión? Bien, la reflexión la tomo con el Evangelio del próximo domingo. Es un Evangelio en el cual vemos cómo Jesús en el desierto es tentado por tres veces por el demonio, por Satanás, y cómo Jesús, bueno, va superando esas tentaciones. Jesús está allí durante 40 días y 40 noches. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Bueno, esto nos puede ayudar a nosotros a que con nuestra vida cristiana también es una continua lucha contra las cosas del mundo, contra las cosas, a veces, las tentaciones que se nos presentan de distintas maneras a través del maligno. Por eso le apurecemos un tiempo también para mirar nuestro corazón y a la luz del Evangelio poder seguir creciendo en este camino de cambio. Intentemos reconocer de qué maneras concretas muchas veces estamos atentados en nuestra vida y cómo afectan nuestra propia vida y a veces cómo también seducen nuestro corazón. Por eso ofendirle al Señor Jesús justamente con mucha confianza. Dios nuestro, danos la gracia, el regalo, el don de vivir esta cuaresma, un tiempo de purificación, un tiempo de conversión y un tiempo de profunda liberación. La bendición para todos ustedes que nos siguen en sus hogares.